¡Hola! Soy Tim Colibri y estoy estudiando las aves y también sus cantos en los montes de Australia. Estoy en lo alto de los árboles. ¿Y por qué estoy aquí? Si escuchan con mucha atención, seremos capaces de oír algo muy interesante. Cantos de ave. ¿Escucharon? Eso sonó como el chillido de la cacatúa negra. Estoy en el bosque y puedo escuchar. ¡Wow! ¡Alguien que vuela! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Pueden oír! ¡Oh! ¡Ese sí es un canto alto y muy fuerte! ¡Wow! Vamos a mirar un poco más abajo en este árbol. Bien. Ahora bajé hasta la mitad del árbol. Y creo que, a menos que esté muy equivocado... ¿Escucharon eso? Se oyó como un... ¡Un galá! Una de las aves más típicas de Australia. Me gustaría... Me gustaría observarla de cerca. Bueno, creo que si no puedo verla de cerca, tendré que... Escucharla. Estoy en el bosque y puedo escuchar... ¡Alguien que anda por aquí! ¡Por allá! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Pueden oír! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es un galá! ¡Mírenlo bien! Tiene plumas grises y rosa. Y canta... ¡Galá! Me pregunto si podremos oír a alguna de las aves del monte de Australia. Justo aquí, en el suelo. Estoy en el bosque y puedo escuchar... ¡Alguien que anda por aquí! ¡Por allá! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Pueden oír! ¡Uf! 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 Es un lindo pájaro buscando algo ahí. Busca semillas, escarba aquí. ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Es un casuario! ¡Y me busca a mí! ¡Uf! 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 ¡Guau! ¡Ese sí es un sonido muy original! Para nada parecido a la cacatúa o al galá. ¡Uf! 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 ¡Vete, casuario! ¡Vete! Creo que me quedaré aquí arriba oír el bello canto de los pájaros por un momento. Es lindo aquí. ¡Hasta pronto! ¡Uf! ¡Uf!